El plazo para la presentación de reservas, brindamos un saludo a los estudiantes de la Universidad Fray Luca Pacchioli de Cuernavaca, Morelos, invitados por el diputado Alejandro Mojica Toledo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para la discusión en lo general tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Villarreal García del PAN para hablar en contra. Muy buenas tardes, con su permiso señora Presidenta. El día de hoy estamos nuevamente debatiendo una de las figuras más detestadas por las y los ciudadanos de nuestro país, lo que conocemos como el fuero constitucional. Esa figura, que si bien es cierto nació para proteger a los políticos de oposición, se convirtió durante muchas décadas en una figura síndrome y sinónimo de impunidad y de corrupción, una figura por la cual las y los políticos están protegidos por la Constitución para no poder ser procesados como cualquier otro ciudadano en la comisión de un delito. Esa figura, no tengo duda y lo hemos dicho muchas veces en el PAN, debe eliminarse. Debe eliminarse porque las y los mexicanos están hartos de que los políticos estén por encima de los demás, de que haya ciudadanos de primera, que lo pueden hacer todo, incluyendo cometer delitos y salirse con la suya y por otro lado ciudadanos de segunda que no tienen absolutamente nada, ni siquiera para salir adelante todos los días. Por eso en el PAN siempre hemos sido a favor de la eliminación del fuero, lo hemos hecho durante las últimas por lo menos cuatro legislaturas, pero siempre, casualmente, las mayorías han determinado darle a tole con el dedo a la gente y no permitir su eliminación. En el caso concreto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso y prometió en campaña, como muchas otras cosas que no ha cumplido, eliminar el fuero y nuevamente no lo está cumpliendo. Y no lo está cumpliendo porque no se ponen de acuerdo ustedes, las y los diputados que lo apoyaron, ustedes, las y los diputados de Morena, que parece ser, quieren seguir con los viejos privilegios de donde muchos de ustedes formaron parte. Y por eso no estamos a favor de esto, no estamos a favor de seguir engañando a la gente, de decirles que con esta reforma al artículo 108 constitucional, el presidente dejará de tener fuero porque no dejará de tener fuero. ¿Cómo vamos a decir que el presidente sería igual que los demás si solamente puede ser juzgado por los delitos graves del orden común que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, siempre y cuando, primero, esta Cámara lo apruebe con mayoría, cuando la tiene el mismo presidente, y una vez que esto sucediera, el Senado de la República lo condenará con dos terceras partes. Evidentemente eso nunca va a suceder. Y eso fue lo que se aprobó aquí hace algunas semanas. Salió el presidente a decir, felicito a los diputados, ya eliminaron y fueron. No es cierto, sigue teniendo todos los privilegios para que ni él ni ningún otro presidente de la República vaya a ser nunca juzgado por la Comisión de ningún tipo de delitos. Y en el caso particular, lo que hoy establece esta reforma y esta modificación que nos manda el Senado de la República todavía deja igual sin tocar al presidente de la República y le adiciona que las y los diputados ya no solamente podremos ser procesados por esta Cámara por cualquier delito, sino que ahora solamente podríamos ser procesados si se comete un delito de los que establece el artículo 19 de nuestra Constitución. Es decir, por delitos graves, ya no por ningún otro delito. Aquí comentaron el caso de un diputado que fue desaforado hace unos meses por nosotros. Ese diputado hoy con esta reforma ya no sería desaforado porque un homicidio culposo no es un delito grave de los que establece el artículo 19. Entonces aquí seguiría ese diputado, no estaría siendo procesado. Lo que hoy pretende el Senado de la República, Morena y sus aliados es proteger aún más a las y los legisladores. Eso evidentemente no es el mandato de la gente. La gente exige y la gente pide que verdaderamente todos seamos iguales ante la ley y que las y los políticos prediquemos siempre con el ejemplo, actuemos con honestidad, con rectitud y si alguien comete un delito que se defienda como cualquier otro mexicano ante los tribunales, pero que no lo defiendan sus pares, los políticos, porque ellos ya sabemos muchas veces cómo han actuado en el pasado. En suma, el PAN votará en contra porque esto es un retroceso enorme. No le quita el fuero al presidente y todavía nos da más privilegios en contra de los ciudadanos comunes y currentes, a los diputados y a los senadores. Entonces, ojalá y hoy todos votemos en contra, pero ojalá sobre todo entremos a un debate serio para que verdaderamente este tipo de figuras anacrónicas desaparezcan. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias.